... Entramos en el último bloque de este tramo de desayunos. Vamos con la última entrevista. Según el último censo sobre el trabajo infantil, uno de cada 10 niños y adolescentes en Uruguay trabaja y lo hacen la mayoría de forma informal. En los últimos 14 años no ha habido una actualización de estos números, pero las asociaciones civiles que se ocupan del trabajo infantil creen que hubo un aumento tras la pandemia. Hoy se celebra el Día Mundial de la... o más que se celebra, hoy es el Día Mundial de la Erradicación del Trabajo Infantil y por ello recibimos a Fernando Oliveira, psicólogo y director de la Asociación Civil CIPUS. Bienvenido, muchas gracias. Bienvenidas. Bienvenido, gracias. ¿Cuál es la situación hoy del trabajo infantil en Uruguay? ¿Por qué tenemos que tener bien presente este día hoy? Sí, bueno, primero que es un día de reflexión, de lucha, de pienso, desde varios puntos de vista. Mira, esto que tú planteas, que desde 2010 no se ha actualizado la cifra, es un problema grave. Entendemos que la pospandemia, bueno, el aumento de la pobreza, de la desigualdad, el aumento de la informalidad en algunas zonas del país, sobre todo si pensamos en el litoral del país, son factores que ayudan mucho al desarrollo de esto. El trabajo infantil se desarrolla básicamente en la informalidad de la economía. Acompaña la actividad laboral de la familia o ayuda en cuestiones de construcción, ferias vecinales, puestos callejeros. Sobre todo tenemos ahí un atravesamiento de género bastante serio, que sobre todo las niñas y adolescentes son las que están en las tareas más de cuidado y trabajo doméstico. Y, bueno, últimamente el impacto y el crecimiento del micro y el narcotráfico, donde aparecen niños, niñas y adolescentes involucrados y cada vez más chicos. Por efecto directo del narcotráfico, por estar vinculados al delito y por efecto, por quedar entrampados dentro de la lógica violenta que instala este tipo de delito en los territorios. Y ahí tenemos la situación de este año que ha sido tremenda con respecto a los niños de dos y cuatro años que fueron baleados en Monteguero y otras situaciones que han dado en el país. Yendo al trabajo infantil, ¿quién lo detecta? ¿Los inspectores de trabajo, los inspectores de linao? ¿Cuáles son los organismos del Estado que trabajan sobre él en la detección? ¿Y qué efecto tienen? ¿Qué bien funciona o mal funciona? Bien, ahí tenemos un inconveniente, un nudo bastante serio. Tenemos dos lugares que se encargan de la temática. Por un lado está el CETI, que depende del Ministerio de Trabajo y articula con diferentes organismos, pero no genera política pública. ¿Está bien? Y no tiene hasta, ni siquiera cuenta con un presupuesto propio. Y después tenemos dentro de INAO, lo único que tenemos es la impresión de trabajo infantil y la parte de trabajo adolescente. Eso lleva a que no tiene un diálogo con la parte de las políticas públicas, con todo el sistema de protección, que es lo que está faltando. Está faltando esa pata. En Uruguay, esta cifra que se plantea es de 2010, habla de 85.000 niños en situación de trabajo infantil. En el 2015, la ONU, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, plantea el 2025 como año para la erradicación total del trabajo infantil. En el 2017, hay un encuentro en Argentina de OIT donde hace una serie de recomendaciones y eso no genera ningún cambio en Uruguay. Entonces, ahora hay una encuesta que se está prometiendo hace 3, 4 años que tampoco se ha desarrollado. Entonces, se necesita datos, se necesita transversalizarlo, se necesita involucrar a las intendencias, a los gobiernos locales, a la universidad, a los actores sociales, también porque cada territorio tiene una complejidad distinta. No es lo mismo una zafra agrícola, no es lo mismo una frontera terrestre, no es lo mismo un montevideo más urbano, dedicado al reciclaje, que un montevideo más rural. O sea, tenemos muchos ejes ahí en los cuales hay mucha información que deberíamos tener. ¿Qué actividades va a haber hoy por este día? Bien, ahora a las 10 ya tenemos un conversatorio en el ex Marcado Modelo, Modelo Abierto, donde va a participar UNICEF, OIT, Laudelar, otras organizaciones de sociedad civil. Y de tarde vamos a tener una actividad para niñas, niñas y adolescentes y su familia, una actividad recreativa que es como debemos celebrar este día. Muchas gracias Fernando Oliverón, gracias por habernos acompañado. Muy amable. Por favor, gracias. Muchas gracias a quienes están esperando a Fernando. Estamos muy cerca, o sea que ya va a salir para ahí, va a llegar en tiempo.